¿Qué tal YouTube? Me encuentro en Marshalls y en esta ocasión les voy a traer un recorrido por las bolsas de esta tienda, lo que hay en Marshalls, lo que está disponible y vamos a comenzar. Voy a escoger algunas piezas, por ejemplo, esta es de Adriane Vitadini, no sé cuál sea la pronunciación correcta. Es una mochila que se siente la tela muy bien, en esta parte siempre hay que fijarse. Y digo, que no te vaya a calar la escala y eso, no encuentro el precio, todo es 100% original, no puedo hablar últimamente y la tienen en $29.99, excelente precio. También me encontré por acá, miren, este es de Marc Jacobs y está bien bonita. Está como cuelteada y bueno, por dentro es así en color azul, la tienen rebajada también en $59.99, dirán, bueno, si es cara. Recuerden que les estoy mostrando, pues, cosas de marca que normalmente se encontrarían muchísimo más, más caras. No encuentro cuál era el precio real, esta es la etiqueta original. Acá hay otra mochila, Marc Jacobs, también está así medio culteada, está muy suavecita, miren, es así en color negro. Y el precio es de $100. No sé dónde está la etiqueta con el precio original, no la encuentro, tengo una mano nada más. Esta mochila Calvin Klein está preciosa, miren, está chiquita, no es como para ir a la escuela, bueno, tal vez sí, como para llevar como un extra accesorio. Y el precio en la tienda era de $138, el precio de ahorita, vamos a ver, vamos a ver, $59.99 en blanco y negro, está preciosa. Una bolsa Michael Kors, está en $100, tiene cadenita, así es por dentro. Quisiera, aquí está la etiqueta original, vamos a ver en cuánto la vendí a la tienda, en $228. Les quiero mostrar esta bolsa, me encantó, tiene una bolsita extra. Esta es la marca, Dune, y no la conozco, pero está bien bonita, es como en color lavanda, y luego la parte de aquí de arriba tiene flores. La tienen en $34. ¡Ay, me cayó en el pie! Ya me hizo pedicure, las amantes de las bolsas grandes, como yo, que me llevo hasta el molcajete de mi casa, con todo y tomate y cebolla. Miren, este color guinda, tiene una cadenita dorada, aquí está el frente, les voy a mostrar. Esta es la marca, la cadenita empieza desde un lado, el precio de la tienda era en $128. Kathy Ireland, y lo tiene Marshalls en $29.99, está bien bonita, así como para el invierno. Aquí está esta bolsa, que me encantó, miren, está bien bonita, como si estuviera culteada, bueno, hasta cierto punto, miren, está preciosa. Y es la marca Cuba, no sé, y vamos a ver, no la encuentro, él es piel, es piel genuina, eso sí lo estoy viendo, así se siente. Me encantó, está bien bonita, miren qué hermosura. La tienen en $59.99, ay, ¿a poco no está bien? Aquí está, está como playera, Tommy, la tienen en $34.99, y es de esas grandes. Tiene como una cinta de este lado, con sus colores de siempre, muy sencilla, pero está súper casual. A mí, bueno, se me figura como para ir a la playa, me quedé con ganas de más playa, en serio. Acá hay una Anne Klein, que me llamó la atención, llena de rosas, la tienen en $24.99, está muy bonita también. Y acá está un niño, que ya me está pidiendo que nos vayamos. Es que, ¿saben? Siempre vengo después de la lección de piano que él toma, y mi otro hijo también toma de guitarra. Y me queda enfrente, entonces, pues no les queda más remedio que acompañarme. Acá hay una Halving Klein, en café, con cobrizado, es así, muy buen tamaño. Me gustan estas cositas, es así, ¿no? Y vamos a buscar el precio, en $79.99. También tienen de este estilo, bueno, más chica, es el mismo modelo y más chica. Este modelo me gusta más, miren. Siento como que le caben más, le caben más cosas, tienen cierre por el medio. Vamos a ver si se abre y rodea la bolsa entera. Vamos a darle vuelta. Ok, es lo mismo por atrás, o sea, las bolsas las tiene solo a los lados. La parte de adentro es así. Y el precio está todo arrugado, y ya se lo quitaron, como que se le desprendió. Este no es el precio, miren, alguien se lo echó. El precio está aquí. Ya decía yo que estaba muy barato. $59.99, pero el precio en la tienda era de $178. Y bueno, aquí termina este video, muchas gracias por ver. Y seguiré viniendo. Antes de irme les quiero mostrar esto. Ahorita ando con el estilo bohemio, mexicano, artesanal, aunque esto no es, bueno, mexicano. Pero tiene así un estilo medio bohemio, miren, $24.99. Nos vemos en otro video y muchísimas gracias por seguirme. Un beso. Bye.